muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal caza logros caza trofeos hoy vamos a ver otro jueguecito de dgames vamos a ver de jumping gingerbread ahora que venga que viene la navidad pues el típico jueguecillo como siempre por menos de 3 euros en menos de tres minutos aunque vamos a poner el normal y vamos a poner el turbo como siempre para en un único vídeo poner los dos los dos huevecitos vale por menos de en este caso por menos de cinco euros en menos de cinco minutos tendremos los dos latinos así que vamos a ver lo repito en cada vídeo si es verdad y lo que me gusta es bueno que cada vez que conforme llegamos a cuando vamos llegando más o menos a los 300 salto ya los trofeos son curiosidades que nos enseñan cosas pues de por ejemplo de este muñeco de galletas otros nos enseñan cosas de bueno datos curiosos e interesantes que te hacen aprender un poquillo de en este caso del objeto que está saltando así que bueno dejamos pulsado la equis como siempre lo repito podéis si tenéis algo muy pesado lo podéis dejar encima de la equis y pilaros por ahí y en menos de tres minutos lo tenemos así que super mega amazing test y 200 nos quedan 300 saltitos 225 super mega amazing test y ya va llegando el momento ya va llegando ya llegando el momento de los trofeos los logros en este caso ahí está el árbol más grande mide 221 221 de alto black friday esto ya lo vimos en el juego anterior no es el día que más se compra estos dos horas han repetido el día que más se compra dos días right before se compra dos días antes no sí es una tradicional en japón comer pollo si estos trofeos son los mismos tío son los mismos que vimos en el en el anterior jingle bell was a dian song si estos trofeos son repetidos de son repetidos de esto ya es diferente creo pero hay muchos trofeos repetidos de la semana pasada porque diga in suele sacar juegos semanalmente que se publican viernes y domingo viernes creo normal y el domingo el turbo así que creo que sí que están repitiendo algunos los gritos curiosidades pero bueno se vienen ahora de la versión de crismas y no da no es una preparación mira este nuevo también vamos a ver qué dice ahora y se actualizan by shiming christmas en greek y ya tenemos y ya tenemos el jingle bell can from vino de grecia en el 2400 antes de cristo entiendo before ahí estamos nos vamos al siguiente vamos al turbo que este es súper rápido lo puesto rápido porque hay algunos jueces que no podéis ver muchísimas gracias también por supuesto a bigane por este turbito y dejamos pulsar a x y como un tiro en menos de un minuto y medio vamos a tener que vamos a tener este también platinas o vamos a tener un nuevo platino para aquellos que buscan engordar vuestra cuenta de platinos pues bueno este jueguecito está muy bien diguen está también sacando otro jueguecillo que lo vais a ver ahora también en el canal que por eso le dado rápido porque no podemos mostrarlo todavía por en idea por contrato de privacidad pero estamos ya variando ya que quieren ya que parece que playstation quiere prohibir este tipo de juegos de engordar la cuenta de platinos pero mientras tanto seguimos engordando nuestra lista de platino con jueguecitos de de game y demás así que vamos aquí 400 500 tenemos el platino ahí estaría merry christmas así que nada espero que haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nuevamente muchísimas gracias a digain por facilitar no es el código nos vemos en los próximos vídeos adiós ah